Hola soy yo otra vez, Seo aquí, vamos a continuar por donde lo dejamos, vale, me parece que he toqueteado el volumen del micro y ahora debería escucharse mejor incluso ese susurro. Son las 4 de la mañana, déjame poner esto en pantalla completa. Si no recuerdo mal han pasado unos días y la última vez que lo jugué lo dejamos justo donde teníamos que encontrar un soldador iónico o algo de eso. Vale. Voy a subir un poco el volumen de los altavoces, espero que no se acople mucho al micro. Vale. ¿Qué coño es esto? ¿Condones? ¿Aloncerillas? No cae. La herramienta de mantenimiento, tío. Joder. Joder, eso digo yo. Mira quién es el majo que tiene nuestra herramienta. ¿Me estás diciendo que en una puñetera nave como esta? Toma, castaña, parece un mando de lanes. Y otro. Y la típica calculadora antigua que no falla. ¿Me estás diciendo que en una nave antigua como esta es gigantesca? Solo hay una puñetera herramienta de mantenimiento, tío. A ver, adelante. Y la típica calculadora de mantenimiento, tío. ¿Cómo cae? Solta. Solta. Creo que necesito esto más que todo. ¿No le puedo patear la cabeza? No me fío, pero no me gustan nada las luces que parpadean. Pero nada. Uy, un audio. Vale. Quiero poner una queja. A las autoridades principales, ¿vale? Me llamo Zachary Watson. Se escribe W-A-T-S-O-N. ¿Lo tenéis? Me quejo de lo siguiente. Los putos mariscales. Esa es mi queja. Me han encerrado aquí. Esos hijoputas me han encerrado aquí, cabrones. Esto es una mierda, joder. Yo vine a que me ayudaron. No sé ni si funciona esto, joder. Vine a que me ayudaron. Han puesto cierres en las puertas. Así como... Como para que no entre algo. Estaba intentando abrir... Los cierres de las puertas y eso. Cerrado. O sea, que saben de sobra lo que está pasando, ¿no? Joder, si lo saben. Dicen que había empinado el codo. ¡Que les den! Estoy intentando calmarme. Deberían estar protegiéndonos. Para eso les pagan. Nadie sabe nada. Nadie sabe una mierda. En esta estación hay algo. Y nadie sabe qué es. ¿Por qué no nos dicen nada los mariscales? Van y me encierran aquí. Quiero poner una queja. Ya lo he dicho, ¿no? Me muerde miedo, joder. Me muerde... Dios, qué frío hace. Aquí no ha venido nadie. Me estoy congelando. Seguro que esta mierda ni funcione. Yo sí que sé lo que hay en esta nave. Este tío no se ha visto las pelis. ¿No? ¿Ok? Bueno. ¿Os habéis fijado que la voz del tío se parecía bastante a la del gordo cabrón de Austin Powers? Entendé, llérete. Ok. Buah, esto como me persigo un alien y tenga que hacerlo voy a ir partando el mando por el dos. ¡Vamos! 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 Uy, Jack Daniels Bueno, ¿qué es esto? Ah, etanol Bueno, más o menos Un momento del interrogatorio Heist ¿Lo he dicho bien? Heist Mira, si no me vas a decir ni tu nombre Vamos a estar aquí hasta el día del juicio Solo quiero que hablemos de tu jefe Os ha metido a todos en un buen lío Alguien tendrá que asumir responsabilidades Y yo me aseguraré de que alguien lo haga ¿No? Un chillo duro, ¿eh? Turner, apaga la grabadora Creo que aquí el amigo es de los tímidos El poli bueno y el poli malo Bueno, ahí hemos entrado Por if the flies Voy a guardar la partida Ok, go Bueno, no haré comentarios Soy Turner He tenido que ocuparme de ese borracho otra vez Esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva Supongo que aquí se cree a salvo Quiero encerrarse ¿Qué le den? Estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos Pues eso, te lo he dejado en el cuarto de pruebas Luis, cabrón, duerme la mona Vale, me parece a mí que esto tenía que haberlo escuchado antes de encontrar el cadáver Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uy Cinemática No te muevas Vale, vale ¡Vamos! Soy Ripley ¿De dónde sales tú, Ripley? Fuera de la estación Una nave Aquí no hay naves Ahora sí Vaya Me alegro Las cosas por aquí no van bien Algo acaba de explotar Ha hecho temblar todo Lo he visto Señorita Ese es el menor de nuestros problemas ¿Ah, sí? Sí Hay algo en la estación Algo que no creerías ¿Cómo qué? Un asesino ¿Lo entiendes? Vale Vale ¿Cómo te llamas? Axel Estaba abordando con dos compañeros De mi nave Nos separó la explosión ¿Me ayudas a encontrarlos? ¿Por qué? Porque parece que conoces este lugar No, me refiero a por qué ¿Qué gano con eso? Un sitio en la nave ¿Cómo sé que puedo fiarme? He de ir a comunicaciones Tengo que hablar con mi nave Este es tu día de suerte Vámonos Vámonos Sigson Kongs Está en la torre Sistek Queda bastante lejos Pero podemos coger un tránsito En la zona de carga Ve con cuidado Ok ¿Qué hacemos con qué nos vamos a encontrar allí? ¿Vale? Ajá Vale Tranquilo, don limpio Venga, no quiero quedarme por aquí mucho tiempo ¿Eras tú el que me seguía antes? No podía acercarme Aquí hay que andarse con ojo Vale No te alejes de mí ¿El qué? ¿Qué coño? No te muevas Va, vale, vale No queremos problemas ¿Quiénes sois? Soy John Está el Ringo Mejor pasamos de estos capullos No tenemos tiempo para esto Venga, Jana Necesitamos llegar a comunicaciones ¿Podéis ayudarnos? No necesitamos su ayuda No les digas nada Venga Ya he arreglado el ascensor Jana Vámonos ¿Vale? Lo Lo siento Suerte ¿Qué coño le pasa a la gente? ¿Y tú por qué tienes que ser tan agresivo? Todo el mundo está acojonado Van a lo suyo Se sienten más seguros Vale Gente simpática sin duda ¿Eh? La que habita por aquí Un poco diógenes Pero gente baja Cada vez y calvito Te vienes conmigo Espera Deja que me encargue del ascensor Permíteme Este sitio es viejo Necesito un poco de cariño Yo también sé pulsar un botón ¿Qué? ¿A qué esperas? Tagle al botón Vale, vale Tranquilito, eh Calvorota Terminal espacial a transporte de carga Intenta no hacer ruido por aquí Podría haber gente Te agradecería que me contases Qué hostias está pasando Ahora mismo Mira, guapa Cuando lleguemos a tu nave Nos relajamos Nos tomamos algo Y hablamos todo lo que te den la gana Sí, cuando lleguemos a mi nave Vas a tener que decirme Qué está pasando Ahora mismo A ver Ya te lo dije Hay un asesino ¿Un asesino? ¿A qué te refieres con eso? No lo he visto Pero está aquí Nos está matando uno a uno ¿A qué te refieres? ¿Un loco? ¿Una persona? No Es otra cosa Un monstruo ¿Un asesino? Mierda Tenemos que irnos Por aquí Agállate Esto es una mierda Joder Deberíamos buscar la manera De largarnos ¿Estás loco? No hay ninguna salida Al menos aquí estamos a salvo ¿Por cuánto tiempo? ¿Y si vienen a por nosotros? Pues disparamos como locos Venga, calla Me estás pidiendo nervioso No sé más No sé más Hecho Es como si estuviéramos esperando a morir Problemas Tenemos que evitarlos como sea Sígueme Vale Joder Ahora Ahora Amigos tuyos Ya me he topado antes con esa gente No les gustan los extraños Y mira que yo soy un encanto Pues me sorprende No lo digo por decir Entiende Si quieres ir y decirle Sobrebreza lo que sepas primero No tienen esas armas por capricho Alguien debería hacer algo Ya lo hacen Se llama sobrevivir O sea Un alienígena Ataca una nave comercial La gente se está haciendo contra sí misma El miedo vuelve loca a la gente Lo he notado Y la gente se mata entre así Pero Has estado viviendo aquí ¿Qué quieres que te diga? La criada se ha cogido vacaciones Coge lo que necesites No sabemos cuándo vamos a poder volver Es lo que necesites Dice el cabrón Si solo hay un chanchor aquí ¿Sabes? Mira, te estoy esperando una nave Esperándote a ti Esto está siempre muy oscuro Deberías llevarte esa linterna de ahí Llévate todas las pilas que puedas Venga, ¿qué estás esperando? Coges a linterna Vale, vale Joder Qué impaciente el tío Úsala solamente cuando la necesites A ver si nos van a descubrir Vamos Vale Bueno, yo guardo partida de aquí Por aquí Noviembre del 2137 Ya sabemos que el 2137 va a ser un año jodido Para esta estación espacial ¿Cómo me desequipo lo que no quiero? ¿Ahora qué? Yo vigilo el conducto Por aquí tiene que haber otro Lo marqué para que no se me olvidara ¿Y si echas un vistazo? De aquí no nos vamos Hasta que encuentres ese conducto Vale Necesito pilas Ok Mira Mira Para Gil Y está hecho polvo el paquete ¿Dónde cojones estará el conducto? Dios No veo Oiga, chaval Cómo se han pasado Dos pilas Bien Pero es que mirad No se ve una mierda Si la linterna Uy, vamos Aquí está Es este Espera Voy para allá Venga, calvito Que no tenemos todo el día Sabía que estaba por aquí ¿Ves? Yo me encargo Venga Será mejor que no nos quedemos por aquí ¿Cómo me equipó? O sea, ¿cómo me quito lo que tengo equipado? ¿Vieja todo el mundo así por aquí? Bueno Solo los que queremos salvar el pellejo, papá La torre Si esa es tu nave, ¿no? Quizás Oiga 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 Perdón, perdón Sí, te recibo Vale Tengo que reunirme con los demás Está ocurriendo algo Aquí siempre está pasando algo Vamos No vaya a ser que se cabre Venga Alguien nos ayudará Sígueme Sígueme Fuck de calvo Yo voy a explorar esto Ah, coño Si aquí es donde estaba Vale Vale, vale Estoy callado ¿Qué ha pasado? Aquí ha estado arte Que todo el mundo esté alerta Tened las armas a mano Disparad a quien no conozcáis Vale Quedaos por aquí mientras lo viro todo ¿Qué? Los armados son demasiados para cargarnoslos ¿Cargarnoslos? En un modo u otro tenemos que pasar la puerta del fondo ¿Cómo? Probemos a distraerlos El generador Si lo ha apagado tendrán que ver qué ha pasado Tú eres más pequeña que yo Harás menos ruido ¿Quién fue el último en comprobar suministros? Yo ¿Por qué? ¿Te ha dado por meter la mano? ¿Qué coño estás diciendo? Es 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 que Falta comida Polición y medicinas Si no hemos sido ninguno Entonces está claro Aquí ha venido alguien Esto no me gusta Se supone que aquí abajo Estamos a salvo Mierda ¿Qué pasa con el cierre que preparo yo? Ahora mismo vengo de allí Está cerrado Tened cuidado Tened las armas a mano Alguien se lo va a tener que decir al jefe ¿Jefe? Si es un puto dependiente ¿Ah, sí? ¿Crees que tú lo harías mejor? No se refiere a eso Yo lo que digo No digas nada Y ayúdame a comprobar todo lo demás Si es que puedes mantener la boca cerrada unos segundos Claro Bueno, supongo que esté de rollo tutorial, ¿no? Para Para aprender a distraer a la peña y a los aliens y tal Yo, me esconozco ¿Qué dos has tan cuento? ¿Eso es el generador? ¿Se ha apagado el tono? No, aquí hay que hacer Echemos un vistazo Todos conmigo No sé si salir ya ¿Quién anda ahí? Sal y no te haremos ningún daño No parece que esté roto ¿Y tú cómo lo sabes, Einstein? Si el generador se hubiese fundido, echaría uno Pues por lo que sea ¡Corre, calvito! No hagas ruido Esto sigue cerca Sigue, hijo de puta Me mandas a mí ahí casi a una muerte segura Y me dices que no haga ruido Calvo, cabrón Esto de tener que guardar casi a cada puerta que abro Hay que abro Toma ya Que abro No me está gustando mucho ¿Cuánto queda? Casi estamos El tránsito está ahí delante Esperemos que tu nave siga ahí Sebastopol no es como te lo esperabas Acogedora Sin duda Yo ni siquiera debía estar aquí Tenía los permisos de parque Para la semana pasada Creo que la charla me falta Siempre es que tengo Venga RANDOM STUFF Super el lodo Vamos Venga, calvito Vámonos Está desactivada Esos capullos Nos han encerrado Vale Vamos a tener que activar Las dos consolas a la vez Para abrirla Yo activo esta Cargante Y tuve la del otro lado Vale Esos momentos como estos Que el hecho de haber jugado Otros juegos de terror Te preparan Listo Ándale tres Uno Dos Tres No Corre Vamos a extrañar Vámonos Los demás están en camino Tenemos que irnos ¡Vamos! ¡Eh, cabrones! Venga Corre Creo que está muerto O han matado ¿Ya está? ¡Vamos! ¡Has matado a ese tipo! Porque estaba a punto de matarme ¡Me has salvado la vida! Aquí se trata de sobrevivir ¿Lo entiendes? ¿Has oído eso? Oigo algo Axel ¡Qué asco! ¡Qué asco! Casi que prefería a los humanos con metralletas, eh. No puedo quedarme aquí. Había pillado cariño al calvito. No caí. ¿Me prepararán para luchar contra un alien? En el tema de esconderme y tal, o simplemente... ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! Dios, la música me está matando. ¡Vamos! El ascensor lento de los cojones. ¡Vamos! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero qué coño? Toma por culo. ¡Ah! Hijo de p... Hijo de p... Puta. Hijo de puta. Perdón. Pero hijo de puta. ¡Vamos! vamos a pasar esto rápido hijo de puta que susto casi parte del bando de la play por la mitad la hostia chaval está desactivada esos capullos nos han encerrado vale vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla yo activo esta encarga de actitud de la del otro lado qué cabrones yo digo joder bueno ya ha llegado aquí el teleférico lo que sea esto va a ser ya está dos qué cabrones correr a la hijoputa que nos roba os creéis que podéis coger lo que queráis en la cabeza los demás están en camino tenemos que irnos vamos venga ahora sí me puedo notar la cinemática en la que le perfora en el pecho por muy placentera que me resulte verla a ver si me la puedo saltar vamos pues sí vale fuck corre 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 no puedo quedarme aquí me cago en la puta coño es que mira que es lento tío tengo que meterme aquí dentro no, no me deja joder es que encima de la musiquita también va ahí vámonos de verdad que me pone histérico el tener que esperar al puto coso de los que viene el alien venga ufff mench mal tu madre de dios osea y si entras ahí tranquilamente como he hecho yo te perfora la cabeza del bicho que harás bueno pues ahí lo tenéis el primer puto susto del juego de las narices me parece a mí que me voy a pasar el juego tumbado y haga el cheico por aquí estación con conexiones a Sicson communication technologies, los servicios de ayuda técnica y Gemini Exoplanet solutions ok no me voy a ver ah bueno aquí hay los aquí no pasa nada el sistema de tránsito reservando por insucción a con normalidad como allá sistemas activados en el zona de la VESTER, los sistemas campanos en seguridad son argentinos y gritados, los sistemas de la VESTER 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 un sistema de altavaces no entiendo un pijo pero ok supongo que puedo desviar la energía para o mejor abrir puertas o yo que se o sea que el alien ya está suelto esto ya es el festival teóricamente eso me indica si hay enemigos cerca o no así que parece que estamos seguros pero bueno también he pensado que estaba seguro dentro de del cacharro ese de antes y mira lo que me ha echado alguien me ha dado un beso con lengua que madre mía perdón 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 no ya está te has ido ok un sintonizador de acceso estaba intentando piratear el ascensor los circuitos están quemados se arregla fácil solo tengo que encontrar una célula de datos coge un distornillador coge el martillo lo vas a necesitar vale 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 aguantate a los pedos aguantate a los cuiscos madre mía es tanto feo hay otro día una luz que se enciende, ¿esto es algo? no, 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 tío, no, no me dispares sweet mother of god voy a tener que empezar a acostumbrarme a que quieren que hacer el retardet joder no tengo que ir ahí por nariz ¿y si me escondo aquí? sí, me veo igualmente chicos, por aquí aquí hay alguien un sintonizador de acceso estaba intentando miratear el ascensor los circuitos están quemados mira que es casi de los años 80 que llevo quedó peluco pues yo me voy a esconder aquí ah bueno no, que aquí ha visto aquí ha estado el otro tío me cago en la puta ¿viene por aquí? esto es una mierda shhh ¿qué ha sido eso? ¡un intruso! joder 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 un poción cura tío un poción cura tío mierda tío Me estoy estresando ya Este juego va a ser difícil Lo estoy viendo ya Acostumbrado A Loudlast cuando lo jugué Que era mazo de fácil Buguear a los enemigos Sobre todo aquellos Aquellos gordos Que te seguían Simplemente te escondías detrás De un morito Tú podías pasar por ellos ¿No? Pero aquí Madre mía Vale Aquí está el conchín fluos este Vale Vale Solo tengo que encontrar Una célula de datos Entonces que De verdad quieres correr ese riesgo Vale La encontramos y la matamos Aquí me he quedado antes Y no me han visto Por aquí Estaba abajo ¿Has visto algo? Las naves de rescate Estarán ya de camino ¿No? Sí Las naves de rescate Soy yo Zorra Como lo habéis lo mismo Todas las naves de rescate De los parques Que no puedo Hacer mucho ruido No puedo Estaba tan agarrándome Creo que se fue Hacia abajo Venga Yo por ahí no voy Ni hablar Tiene tu herramienta Si no funcionaba Busquemos otra manera De subir Llevamos demasiado tiempo aquí Yo me meto aquí Yo me meto aquí Este parece un lugar acogedor A partir de ahora Esta será mi hogar Los alens no caben aquí dentro ¿Verdad? A ver ¿Dónde estoy? Vale Es por aquí Pero esa panda De hijos de Fruta Me estaban siguiendo Así que Casi que mejor Dispositivo no valido Tío Hola ¿De por aquí? No Uff Tío mire Como ya sepa meterse Por los conductos esos Vámonos Fámonos Toma castaña Vámonos de fiesta ¿Dónde están Esos hijos de puta? Poco potencia Ah eran cigarrillos Lo que he visto antes No con donas Tiene Tiene más Más lógica Pero 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 la célula No La célula La tarjeta de acceso Casi eso Me voy a volver Me voy a volver loco Tío Nope Nope Fuck, fuck ¿Aquí se podía guardar? Tiene que ser Uff Bueno Bueno Ahora sí que sí Si me matan Lo dejo allá Si no Continúo hasta el siguiente Checkpoint Agáchate Ololó Qué flexibilidad Que no Que te Que te levantes Aquí hay un cofre, o bueno, lo que sea, venga, la bala roda, como que ha sido, vale Una jeringa, loot fest A ver, revolver Mejor voy por aquí, donde está ese simpático cadáver Disculpe, caballero Jodie Y como narices Pues que hago, me chuto esto, me quedo en curativa Como miras el inventario, se me ha olvidado ya No lo oís Ese ruido Sensor, objeto al máximo Quiero cogerlo A ver, yo quiero ver mi inventario A ver, opciones Juego Vibración, dificultad normal, sí, 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 sí Llega, no me controles Menú radial, opción recoger predeterminado, corre, removerse, mirar, disparamos sensor O cae O cae O cae O cae Básicamente es así Ah, vale Ah, vale El sensor es Tengo ahí, el sensor es al máximo Ojetos abrigados Vale Dispositivo no valido Bueno, pues supongo que es por aquí entonces ¿O qué eres? Oh Dios El registro de vuelo ¿Qué? ¿Qué? No Maldita sea ¡Fuck! Vale A ver Concéntrate Detectado acceso no autorizado Cierre de seguridad iniciado Espera los controles de seguridad No 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 Fuck ¿Qué oño? ¿Qué, qué hostias hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, Peter? Fuck 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 ¿Ya está? He pulsado todo lo que he podido pulsar ¿Qué es esto? Recoge la celula de datos Vale El cacharra ya tenía piezas Este sintonizador ya funciona Pirate de ascensores Enseñor de comunicación Vale ¿Cómo? ¿O martillazo limpio? ¿O pirateó a martillazo limpio? Ah, vale Probemos la cosa esta Simplemente era para moverlo Y que me deje pasar DLC, RS Bueno, te lo tengo que decir No, no, no Cualquiera tiene Sí, no importa Enseñor a laussión No 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 entiendo como va esto. Uy uy uy. Mierda. Esto. Esto. Fuck, 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 fuck. Y esto. Joder, soy un hacker. Si fuera un videojuego de zombies, el cadáver ese se habría levantado. Creo que hasta aquí hemos llegado por hoy. Porque me parece que llevo ya... Sí, llevo una hora jugando. Pues nada, en cuanto pueda, dentro de poco, un par de días o así, subiré la tercera parte, ¿vale? Espero que os haya gustado y tal. Y a ver si con suerte he arreglado el problema del micro. Se me entiende mejor y toda la pesca, ¿vale? Pues de momento, ahí os quedáis. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!